Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda su amigo y servidor, Santiago Hernández Cerón. Acompañado de mi esposa Blanca, les queremos hacer una cordial invitación para el día 5 de diciembre, para que nos acompañen a lo que va a ser un gran desfile navideño en la cabecera municipal, a la cual hemos denominado La Magia de la Navidad Regresa Contigo. No se lo pierdan, vayan todos en compañía de sus seres queridos. Es una invitación para todo el público en general, para todos nuestros paisanos desde Zontepec. Les deseamos lo mejor y los esperamos el próximo 5 de diciembre.